hola chicos como estan aqui les traigo un video de como atorlear un campero y bueno aqui va yo esta dando una partida con un amigo veo me voy por alla espero veo que los enemigos esta atras y no aca me matan muy difícil hacer un quizco cuando le estan disparando se le mueve el arma y bueno yo llego yo veo dos puntos rojos alla sin moverse yo llego bueno aca hay uno y aca hay otro y yo no lo puedo matar y me mato y voy a por el otra vez intento matarlo otra vez yo le doy y bueno y yo aca mato a otro y aca me mata como no se y ahi me demore por quedarme a ver la repeticion porque no sabia como me mato y bueno aca va otro aca hago una guardia muy bonita pues bonita para mi venga venga ahi va ahi va llego y llego y y no entonces yo se que ustedes no tienen sentido pero como asi como trollear un camper si no veo ningún camper ni nada yo se chicos pero mas adelante en este video en este video esta el mismo campero en el mismo lugar y vea otra vez una muerte aparece mirala mirala mmm ahi esta y yo decía que se mantiene de fantasma que lo estaba buscando y vean a ese vean a ese en el piso ni se como se hizo para tirarse ni para disparar tan rapido fue como una lagartina bien ahi esta la parte del camper yo llego dejo que ese se vaya vego a este y digo uy no me ha visto le voy a esperar no no le disparo trollemosle es mi oportunidad de trollearlo un episodio nuevo yo que nadie pase que nadie pase y estaba hablando con un amigo oiga no lo vaya a matar y yo me camuflo para que no no lo vean no lo mate ese amigo que va pasando por el radar y digo ah bien ya y yo lo voy trolleando vamos y yo me vio no 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 lo mate no lo mate y pues no me iba a dejar que me lo quitara y me tocó matar pues eso es todo gameplay gracias a todos por ustedes like favoritos y suscribirse hasta luego muchachos por todos estos garajes amigas